Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, sean bienvenidos a otro recorrido mágico, maravilloso, cómico, mágico, musical, desde Hamlet, la mejor juguetería del mundo, y me encuentro con Tatan, Andy. Andy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Andy va a ser una estrella después, entonces, ya luego le vamos a hacer su página y todo el relajo, pero bueno, Andy, por lo pronto, antes de que te vuelvas famosa, platícanos un poquito acerca de Fairy Kings. Bueno, estas haditas también son parte de nuestra propia línea de Hamlet, y todas estas están muy bonitas porque tienen diferentes cualidades, aparte de que su carita y todo está muy finita para que puedan jugar con ellas, mueven sus alas cuando las presionan, mira. Ok, o sea, digamos que estas haditas tienen como mecanismo de algo, el zapachuro de la panza, mira, muévelas, mira, 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 miren, miren cómo mueven las alas, oye, están padrísimas, yo la verdad es que nunca había visto hadas que hicieran eso. Y no solo eso, aparte estas tienen sus accesorios, su casita, para que puedan jugar con ellas y armen toda la villa de hadas. O sea, las hadas viven en verdad en fresas, en manzanas, en hongos, mira, yo no sabía, o sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta que las hadas viven en esas cosas, entonces para que cuando ustedes se encuentren en el bosque hay una fruta tirada, o sea, no la pachurran, a lo mejor es la casa de un hada y ya la sacaron ahí de a vivir y pues luego va a estar ahí desvalida y todo, relajo. Pero no solo eso, también las hadas tienen, bueno, pues como que, pues un mundo mucho más grande y bueno, platícanos, ¿qué es esto? Esto es increíble. Esta es una de las casitas de las hadas y es un caracol. Y aparte tienen movimientos, cuando lo avanzas, mueve todo. Pero literalmente mueve de todo. Sí, y se puede abrir de la parte de atrás para que veas todas las habitaciones y los accesorios y las cositas con las que puedes jugar. Oye, está increíble porque, bueno, el mundo de las hadas es no solamente maravilloso, sino también muy mágico y creo que aquí están representando de la mejor manera la magia de las hadas y esto lo van a encontrar única y exclusivamente aquí en Hamlis, que se encuentra en Plaza Antara en Polanco, ¿sí es así? Sí, por supuesto. Ahora es correcto y bueno, vengan, pregunten por Andy. Cuando ustedes lleguen a la tienda, Andy los va a recibir de la siguiente manera. Hola, bienvenidos. Y ya van a saber qué es Andy, pueden platicar con ella, preguntarle lo que quieran y hablar. Bueno, van a llegar mejor y decir, oye, ¿dónde están las haditas que vimos en el programa? Bien, Andy los va a traer hasta acá y les va a mostrar toda esta maravillosa línea de hadas que la verdad está increíble. Si ustedes son fanáticos o fanáticos de estos seres mágicos, de estas criaturas maravillosas, pues vengan a Hamlis, pregunten por las Fairy Kings, que están increíbles, están espectaculares. A mí me encantaron, yo la verdad es que sí me estoy animando por ahí a empezar a hacerme de algunas porque están muy padres. Y bueno, pues Andy, muchísimas gracias por mostrarnos esta magia de las hadas de Fairy Kings. De nada. Ya saben, amigos, vengan a Hamlis, aquí en Plaza Antara en el corazón de Polanco y están viendo juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!